Hola bonicos y bonicas, ¿qué tal estáis? Mira, os echo de menos cuando falto, pero hijo, es que no me da la vida Para todo, todo, todo Necesito descansar, aproveché dos días de fiesta para irme a Canarias a ver a mi niña Entonces, no me he dado la vida Pero, no puedo decir que prometo estar todos los viernes Porque, mira, lo hago esto porque me gusta Entonces, cuando tengo tiempo, si necesito descansar o aprovechar los días para hacer cositas Pues lo voy a hacer Pero dentro de lo posible, yo quiero intentar estar aquí todos los viernes Entonces, hoy traigo un super mega haul Mentira, mini haul, perdonen De pantalones, ¿por qué? Pues por lo de siempre, pues porque como me engordo y me sigo engordando Pues se me quedan pequeños Entonces, pues me tengo que comprar tallas más grandes, cómodas Que no me apreten y ni me hagan salir la chicha por fuera Entonces, antes de empezar Quería agradecer a todas las personitas nuevas que hay por aquí Que me vienen, vienen todas, creo, o casi todas de TikTok Porque en TikTok ayer llegamos, bueno, os estaréis viendo en viernes El día 10 miércoles Llegué a 10k, 10.000 suscriptores Ahí, bueno, seguidores, perdón Que me lío, que estoy en YouTube y cambio el chip 10.000 seguidores en TikTok Me emocioné, estoy muy contenta Porque, coño, me lo curro Que tampoco lo hago para esto Lo hago para pasármelo bien y porque me gusta, ¿no? Pero, joder Ver como la gente te lo agradece O simplemente te sigue Y llegar a un número de seguidores ya un poquito Más importante, pues, coño, gusta a todo el mundo Tal cual te lo digo Entonces, estoy muy contenta, muy emocionada A ver si estoy más atenta en TikTok Ahí en YouTube, perdón Si no me seguís en TikTok Seguirme porque voy a hacer un sorteo Voy a sortear un funquito De Amazon No sé aún cómo lo voy a hacer Tengo que ver Y tengo que ver qué día lo subo Pero si no me seguís Seguirme, me llamo Trendy Smile Igual que aquí Y en todos lados Y pues no me enrollo más Que ya me enrollo bastante Y vamos a lo importante A ver Ropita Bueno, pues lo primero que os traigo Son estos Leggings Cortitos Que son una talla M Y me los compré En Pull&Bear La talla M ¿Vale? Me los compré ¿Por qué? Así de cortitos Porque cuando llevas en invierno Algún vestidito Ya sea de punto O algo Por aquí Os iré dejando como siempre El clip Inciso ¿Vale? Y como me queda todo Entonces Como siempre en invierno Puedes llevar vestiditos de punto Y tal Y yo quiero ir cómoda Sin que se me vea el higo Pues me los cogí No estaban en negros Hubiera preferido en negros Porque siempre suelo llevar media negra En invierno Pero bueno Pues para eso Para que no se me vea el higo Entonces esto Pues eso mismo Para que no se me vea el higo Por debajo de los vestidos Nada más que añadir Luego Tengo No voy a ir por tiendas Porque Lo tengo todo mezclado Ya hace tiempo Que tengo varias cositas Entonces no tienen etiqueta Ni voy a ponerlo Por tiendas Voy a decir De donde es cada cosa La talla Como siempre El precio Creo que lo he dicho Si no lo he dicho Lo pondré por abajo igualmente Pero vamos Que esto era 9,99 Y pues eso Que lo voy a ir haciendo Un poco al pupurrí Entonces pasamos A esta falda De tablas Marroncita Que es maravillosísima Y preciosa Esto Me lo compré En Capricho Que es una tienda Que tenemos aquí En el pueblo En Vendré Y no sé si está En algún sitio más Vale Es maravillosa En un color así Marrón Oscuro Y lo más bonito Que lo veréis en el clip Seguramente Porque lo voy a hacer Es que lleva Un pantaloncito Debajo Incluido Rollo mallita Esto es súper cómodo Entonces ya me la he puesto Como es cortita Por mucho que me agache Baile Haga lo que haga No se me va a ver El culo Ni el higo Ni el tanga Ni nada De nada De nada Es hiper cómoda Me la puse un día Que hacía un poco así De vientecillo Y mira oye Más cómoda Yo ya Es que me miro las faldas Cuando son cortas Y si no lleva un pantalon Debajo Porque es que Esto es lo más cómodo Del mundo Y aparte que queda preciosa Esta ya única Pensaba que no me iba a caber La chica me dijo que sí Y si me cabía Pero Maravillosa Me encanta Se ha convertido En mi falda favorita Del mundo De verdad te lo digo Me encanta muchísimo Siguiendo con faldas Me pillé Esta faldita En Estradivarius Es una tallita M Y me costó 15,99 Tengo una muy parecida En verano Que es rollo pantalón Falda También como esa Y me gusta mucho El estampado Entonces esta Pues nada Una faldita así Rollo tubo Altita Para salir de fiesta Cuando se salga Y si no Cuando a mi me dé la gana Arreglarme O ponerme guapa Cuando yo quiera Entonces Es así No tiene nada más Es de tubo Es bastante elástica La verdad Muy bien Muy bien Y Pues nada más O sea Buenísima de la muerte Este estampado Me vuelve loca ¿Me voy a comprar Todas las cosas Que veáis estampado? Sí ¿Me gusta mucho? Sí Muchísimo Así que esta No la he estrenado aún A ver en navidades Si me la pongo Entonces Pasamos a Los únicos zapatos Que vais a ver En el haul Raro Sí Pero necesitaba Partes de abajo Pero estas Me las pillé Hace un mes o dos Que aún no he estrenado Un mes Dos No creo En el capricho También Las vi en el aparador Las miraba Las miraba Las miraba en el aparador Y yo Karina no Karina no Karina no No que va Me las compré El día que me compré La falda 39 euros Con algo O sea Bueno esto claro No lo veréis puesto Os la enseño Si más cerca Pero esta Que así Es de un color Crema Tiene aquí durito Y detrás Y luego rollo calcetín No lleva cremalleras Ni nada Y los 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 cordones Estos Son más que nada Decorativos Porque no hacen Absolutamente nada Son un poco Coñazo de poner y sacar Porque son calcetín Si Que son maravillosas También Me encantan tanto Tenían que ser mías O sea Es que Me flipan demasiado Las quiero estrenar Ya Pero es que hasta ahora No hacía frío aún Para estrenarlas Y no quería que se me cociera el pie Amiga Entonces son un 38 Mi talla normal de pie Lo dicho del capricho 39,90 Bueno 40 euros Y no sé Me encantan Me gustan mucho Y lo bueno es que no me apretan tampoco aquí mucho Porque luego si no se me ve a mí con la pierna ancha que tengo No me quedan bien Entonces por eso siempre busco botas de estas que sean de calcetín Que tengan cremallera o cordones Para que se ensanche más la bota Porque me va mejor Seguimos Seguimos con esto que es muy largo O sea aquí no lo vais a ver Lo veréis mejor en el clip Como siempre Karina repitiendo las cosas Trovecientas mil veces Si soy Es un peto Un mono ¿Vale? Que es alto hasta aquí Joder Nena Date quieto ¿Vale? Que es de color negro Aquí lo podéis ver Y es todo súper anchito Súper recto Y maravilloso de la vida O sea no pensaba que me iba a gustar tantísimo Sabía que me iba a gustar Eso sí yo esperaba que fuera más tela tejano Pero bueno ya me gusta Esto te lo pones con unas bambas y una sudadera Y lo puedes llevar súper informal Luego esto te lo pones con una camisa O un top de brillantitos o algo monísimo Y con unos taconazos Y te da un lookazo que flipas Pero que flipas O sea yo el próximo día que me vaya de fiesta Bueno es que hablo de fiesta Pero tampoco es algo porque tampoco se puede Bueno sí Cortemos Pero para arreglarme o para cenar O lo que sea es que esto sea amiga Hello ¿Vale? Necesitáis esto en vuestra vida Y ahora os digo dónde me lo compré Me lo compré en Bershka Y me costó 25,99 Y es una tallita M Así que amiga necesitas esto en tu vida Te lo digo Si no te lo compras Muy mal Me flipa Lo que no está escrito Y me queda Madre mía Como me queda Madre mía Eso sí El mae mía Se lo dedico A no y a Marta Seguimos por aquí con Bershka Y estos ya me los he estrenado Porque me flipan Y unos pantaloncitos Estos son una talla 38 Y no sé si me costaron 19, 20 o 25 Ahora no os lo sabría decir Os lo dejaré por aquí abajo Cuando lo encuentre ¿Vale? Entonces En Bershka Son estos pantalones así Marrón chocolate Y luego Son acampanadísimos Pero acampanadísimos Me flipan Me recuerdan un montón A los pantalones Que yo llevaba Yo que sé Con 15 años Que me encantaban Los pantalones Campana O sea Siempre 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 He llevado Bueno claro Entonces Pero es que ahora Me flipan un montón Los de pata ancha Pata elefante O campana Me flipan Son comodísimos Eso sí La talla me va muy bien Pero de cintura Sí que es verdad Que mi compañera Cuando los vio Me lo dijo Que son como muy rectos Entonces Me van muy bien Pero me tengo que poner Cinturón Porque de aquí O sea de la cintura Se me caen un poco O sea se me caen No me cogen bien La forma ¿Vale? Porque aunque me haya engordado Sigo teniendo un poquito De figurita Mira Eso Espero no perderlo Nunca Pero Maravillosos Comodísimos Eso sí Si sois como yo Que no sé Ahora mismo No sabría decir Cuanto mido Siempre me tengo que cortar Un poquito Pero bueno Intento ponerme Como Todo lo que tengo Son bambas Y zapatos Así como Más tochos No suelo llevar Mucha cosita plana A no ser que sean Unas bambas planas Hola Martins Normales y corrientes Lo tendrías que cortar Un poquito Yo intentaré que no Pero como vea Que arrastra mucho Evidentemente Lo voy a llevar A arreglar Seguimos con Este pantaloncito De polipiel Con un color Botella Guapísimo Verde botella Que es precioso Esto ya es Una tallita 40 Porque estos Pitillo Y más ajustadito Siempre necesito Una tallita más Bueno es que ahora Estoy en 38 40 Por eso te digo que Comprar por internet Me cuesta un poco Luego si esto No se me hace largo Os enseño los tres Que tengo que ir a devolver Porque evidentemente Eso que estos Aún no los he estrenado Tampoco Pero no voy a tardar mucho Es que me voy siempre A los pantalones Anchos 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 Y luego cuando quiero ir Más arregladito O depende de un jersey Muy ancho O una sudadera Pues me gusta Combinarlo con algo Más apretadito Digo me voy a pedir Alguno Más ajustado Porque nena Te vas a lo ancho Y luego para arreglar Y cosas así Pues no tienes Luego La joya de la corona La joya De la corona Bueno os voy a enseñar Primero Los que me pedí Primero Son estos pantalones De aquí Que por favor Que pantalones Más cómodos Guapos Y que quedan Como un guante O sea Increíbles Pero increíbles Son estos de aquí De Stradivarius Que me costaron Son una 38 Los 3 Ya os he hecho spoiler Eh 19,99 Si no me equivoco Lo pone aquí Si 19,99 Son estos de aquí Los veréis mejor en el clip Pero bueno Son De pata ancha Todos 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 O sea Todo hasta abajo Pata ancha Y estos Me los compré En este color verde Y me gustaron tanto Los vi Tan 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 Cómodos Y Estoy tan encantada Con estos pantalones Que Los tengo En verde Me los compré En negro Os pondré Por aquí Un clip También Aunque bueno Viendo uno Ya los habéis visto Todos Y Me los cogí En rojo Si Cuando algo Me va cómodo Y cuando algo Es maravillosamente Cómodo La Karina Se lo compra En más colores Es que amiga Cuando tienes algo Es que parece Como un chándal Pero es que Es lo mismo Que con el mono ese Estos pantalones anchos Los llevas con unas bambas Y te dan un rollazo Que flipas Luego estos Los negros Te los pones Con un estileto Unos tacones Y una americana Y es que parece Que vayas de traje O sea Es que me encantan Estos pantalones Y estas cosas Que los puedes combinar Depende con que lo combines De complementos Y la parte de arriba Te puedan hacer Un look tan diferente Me flipan Ay hacía tiempo Que no hablaba de moda Me he quedado en los funkos Y en el maquillaje Hija Y no salgo de ahí Y es que mi pasión Desde hace mucho más tiempo Que todo esto Es la moda Y me flipa todo esto O sea Es que me encanta Porque Mi cabeza va haciendo así Yo cuando lo compro Esto me lo pondré con esto Esto me lo pondré con esto Pero luego me lo pruebo Y digo Buah Queda guay con eso Con lo otro Y mi cabeza va haciendo Rorororororor Bueno en rojo Que no sé si os habré puesto Por aquí esto ya Pero Vamos Que son maravillosísimos Bueno Seguimos con este vestido De Stradivarius De la tallita M Que este se lo vi A mi amiga Aida Y no sé en qué color Lo tiene ella Pero yo me lo cogí En verde Queda Increíble Y estas Arrubitas aquí Hacen que no se te note La barriga Porque yo ya Vestidos así ajustaditos Con la barriga Que estoy echando Pues ya Depende como Es como que No me acaba de molar Y es que esto Amiga Me hace un unculo O sea El escote Es tan bonito Porque te lo puedes Abotonar como tú quieras Pero evidentemente La Karina Tiene que ponerse escote Y es tan bonito Y es tan bonito este color Que si más adelante Sigue estando Yo seguramente Me lo coja En más colores Porque me flipa Aparte es Súper calentito A ver Súper calentito Es calentito Me lo esperaba Más rollo camisa Tiene pelos Porque ya Me lo he puesto Dos veces O tres Y por último Que esto me lo compré Ya hace Con los leggings Esos Me compré Esta chaqueta De polipiel Es que la veréis mejor puesta Porque es que aquí Nos puedo enseñar mucho Es una trench ¿Vale? Con la cuerdecita Esta por aquí Con los bolsillos Comodísima Para entretiempo Evidentemente Ahora ya Me pelo de frío Con esto Pero necesitaba Una negra Para ese tiempo Que hace un poquillo De frío Pero que no me voy a poner Un abrigo O algo muy grande O sea Abrigado Y menos aquí Donde vivo Que tampoco es que Haga mucho frío Entonces Me compré Esta maravillosa Me flipa La he usado ya Un montón Queda maravillosamente Y es preciosa Es una tallita M Y ya os dejaré Por aquí debajo Cuanto me costó ¿Vale? Así que nada chicos Esto ha sido todo Bonicos y bonicas Seguidme por todas las redes TikTok Instagram Youtube Si no estáis suscritos Es gratis Darle un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que os avise De mis vídeos Aunque no te preocupes Que yo me hago pesadísima Por todos lados Así que Gracias por ver el vídeo Un besito Y hasta la semana que viene Chao Un besito Y ya os lo sé También les voy a hacer